La cooperativa Servicops dejará de prestar el servicio de televisión comunitaria y pasará a ofertar televisión por suscripción, esto con el fin de mejorar en cantidad y calidad de canales que podrán ver los habitantes del municipio. Esto quiere decir que, por ejemplo, siendo comunitarios por ley, Servicops solo podía tener 7 canales codificados, como TNT, ESPN, Disney Channel. Ahora, siendo operadores por suscripción, Servicops ofrecerá aproximadamente 55 canales codificados y en total más de 80 canales. La cooperativa Servicops decide cambiar su sistema de televisión de comunitario a suscripción, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Que ahora sí podemos tener unos canales que son pagos, pero que son de mejor calidad, como lo son la franja de Foz, la franja de Discovery, ¿cierto? Entre muchos otros que vienen a mejorar la parrilla de canales. ¿Qué implica para nosotros? Legalmente implica muchas cosas, ¿cierto? Pero que no son necesarias pues nombrarlas, pero que vienen de hace muchos, muchos meses y que es un proceso arduo, no solo en materia legal, sino en materia de equipos. Entonces, también hemos tenido que cambiar equipos, hemos tenido que mover antenas, hacer muchos cambios en las antenas y tener unas nuevas, ¿cierto? Entonces, esto ha sido de muchos meses, hemos tenido muchas dificultades y la gente, pues, y las personas, los usuarios se han dado cuenta de todas estas dificultades que hemos tenido y aprovecho por agradecer la paciencia que han tenido respecto a este tema. Por estos grandes cambios que viene realizando Cervicops en el servicio de televisión, es que algunos canales están saliendo del aire o modificando el número en el cual iban tradicionalmente. Inconvenientes que después de solucionados, redundará en una mejor calidad de señal y calidad del canal que allí quede. El beneficio del cambio es que las personas van a tener una televisión de mayor calidad porque vamos a adoptar las tecnologías nuevas que son la televisión digital, eso trae consigo la televisión en HD. Eso no es un cambio porque, tampoco porque nosotros queremos, sino que también estamos obligados gracias al mercado, gracias a que la tecnología está avanzando y la televisión análoga se ha ido perdiendo, ¿cierto? Entonces, lo análogo, para que me entiendan mucho mejor, es lo que tenemos en este momento, que es por donde llega la señal de televisión. Y lo digital, digamos que va a ir por el mismo cable que conocemos, pero no lo reciben todos los televisores. Eso es una diferencia que vamos a tener en este momento, pero que vamos a tener una señal de mucho más calidad y que son canales en HD, porque es una tecnología obsoleta que debemos ir recogiendo y que, inclusive la ley y por materia legal, ya debemos empezar a mirar otras opciones como lo digital. Entonces, ¿qué creemos? Nosotros estamos pensando en el usuario y no queremos hacer un cambio drástico, ¿cierto? Entonces, eso es parte de todo esto, queremos hacer un cambio lento, paulatino, tanto para nosotros como para los usuarios. Los canales tradicionales como Caracol, Teleantioquia, RCN, entre otros, continuarán en sus números habituales, y seguirán haciendo parte de la oferta en el servicio de televisión de Servicops. Al igual que el canal local SonSongTV, continuará llevando las historias de la gente y del municipio a través del número 8. De ahí en adelante vamos a empezar con una parrilla de infantiles, ¿cierto? Vamos a empezar con unos canales infantiles, iniciando con Discovery Kids, también tenemos a Disney Channel, Disney SD, Disney Junior, Nat Geo Kids. Para los que nos gustan los muñecos retros, Tuncast, ¿cierto? Ya después seguimos con esto, con los canales de deportes, Fox Sport y ESPN, y continuamos ya con los canales informativos. Después de esto están los canales de ciencia y naturaleza, como son Nat Geo, Nat Geo Wild, Discovery, TLC, entre muchos otros, ¿cierto? Después pasamos a una parrilla de música, donde están los canales de videorola, MTV, Hits TV, entonces son canales que gustan mucho en la juventud. Y para finalizar, unos canales de variedades y por último los nacionales, ¿cierto? Eso conforma la parrilla de 80 canales que le he mencionado y que muchos de ellos, en su gran mayoría, son todos comprados por la cooperativa para poder dársela a los usuarios. A raíz del aumento sustancial en el número de canales que ingresarán a mejorar la oferta de televisión de la cooperativa, Servicops aclara que su prioridad es llevar un servicio de calidad, pero a su vez accesible a los habitantes del municipio. Por lo cual, el precio a pagar no sufrirá grandes cambios. A raíz de que vamos a tener muchos canales que van a ser pagos por la cooperativa, sale una pregunta de si la tarifa va a sufrir cambios. Posiblemente esta va a sufrir cambios en el sentido de que lo mínimo que debemos hacer es pagar un IVA. Antes no debíamos de pagar IVA ante el gobierno y ya con este cambio de licencia el gobierno nos exige pagar IVA. Entonces es un impuesto que se hace al consumidor, que se debe aplicar al consumidor y que obviamente va a estar. La idea es que este sistema no suba su precio o no suba mucho, que siga siendo accesible para la comunidad, pero que también sea algo rentable para la empresa porque no tendría sentido para nosotros también trabajar, digamos, lo hacía pérdida. Entonces ese sería buscar como un equilibrio que no sea como muy costoso. Finalmente, la cooperativa Servicops estará informando a los usuarios los cambios que se vienen realizando a través de Radio Sonzón y Sonzón TV. O si desean obtener información adicional, se pueden comunicar a la línea telefónica 311-321-1029 o en las instalaciones de la cooperativa Servicops.